Masacre en el Paso Al menos 20 muertos, 26 heridos y un sospechoso detenido. Autoridades confirman la peor matanza ocurrida recientemente. Los funcionarios de Texas dicen que suman a 20 muertos, 26 heridos. En el tiroteo ocurrido en el centro comercial El Paso, Texas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y la policía El Paso dicen que fue la peor masacre. El hombre del área de Dallas de 21 años, llamado Patrice Crucius, está bajo custodia por el tiroteo. Y se sigue la investigación. Y dijo la asociación Press que esto está bajo condición de anónimo. La víctima de este sábado en Walmart, cerca del centro comercial Cielo Vista, El jefe de la policía de El Paso, Greg Allen, dijo que esto es un crimen de odio entre los posibles motivos del tiroteo que hizo Patrice Crucius como identificado de raza blanca. Hoy en el internet manifestó que los migrantes e hispanos están destruyendo Estados Unidos. Fue lo que Crucius de 21 años, residente de Dallas, un suburbio al norte de Dallas, informó la asociación Press. El alcalde de El Paso, D. Margen, y el sargento de la policía, Enrique Castillo, dieron a conocer cuántos murieron y el mensaje que dejaron por internet. Uy, E. Puele, y su cara usa su las guerrilla de losFormidos y el mesías que no hacen lo demás ni. Uy, el argentino es� mix del otro país, son stories donde ellos much más saben que elπuza están destruyendo los trabajos, para que no se pongan en el mundo. Entonces, entonces, ¿cuál es? 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 de mensurton, no va a lo le ton, bacacate, bacacate, casi, wey, tu apoya, 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 mucho, tu apoya, ya va, ya vamos ni, casi, casi, tu, punto, ay, muy tira, y, tu, no, no tenia, tu, no tenia, de hoy, tu carajo, no, no tenia ya, hoy, yo, bad, tolo gente, tolo egane, tu, tu no kiriyan, anteneng, y , yo, 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 genyo, papam, papam mamak, duyo, papadz, ¿Qué es tu hijo de Dios? Hayo, hayo, hayo. ¿Qué es tu hijo de un padre? ¿Qué es que tu hijo de Dios? ¿Qué? ¿Qué es tu hijo de Dios? ¿Para qué es tu hijo de Dios? De ahí vemos. ¿Qué hijo de Dios? Hay perros, hay perros. No hay, no hay, no hay, no hay un, hay policía. Hay perros, muras. así va, 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 va a vivir uno a dos, muy menos, y voy, ok, ok, pide a Dios para ver toda la gente que ve mis videos, pide por la gente, toda la pañina, gente moneo, por favor, las ayudas, yo voy a vivir uno con el de este mundo, bye bye, bye bye.